Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo del Platino de Remember Me La verdad que es un juego que me ha encantado, me encantó en su día cuando lo jugué, cuando me lo pasé Luego lo subí al canal en otra pasada que pegué, en verano me parece Y ahora lo he vuelto a pasar un par de veces más Me he sacado el Platino, la verdad que es un juego increíble A mí me encantó y me encanta ese juego, la verdad La ambientación también me encanta Y los personajes, y todo, todo me gusta Entonces bueno, he sacado el Platino, espero que os guste muchísimo Voy a dejar como sale el Platino, como siempre hago cuando os saco los trofeos Pues os dejo simplemente como sale el trofeo Y poquito más, espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo Y nos vemos al siguiente, ¡adiós! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video